Bien, y en este otro ejemplo lo que vamos a hacer es una onda, un movimiento ondular con el servo, de forma que bueno pues vamos a utilizar la instrucción de senoide y controlar la posición del servo desde lo que serían los 45 grados hasta los 135 grados, vale, bueno pues ya he subido el código a la placa, vamos a pasar a la cámara sanitaria para que veáis lo que tengo, mirad, tengo el servo que está conectado en este caso al pin de 8, vale, estoy apretando botón reset precisamente para que no se mueva el servo, vale, y el momento que suelte veréis cómo realiza el movimiento, vale, esa sería la posición mínima. ¿De acuerdo? Eso es. Pues bien, muchas gracias.